Acaba recién Camila, va a buena defensa, saca top, punto, punto de la puerta, como han leído, va a ser muy parejo, 21-18, gana Villa Santa Rosa en este segundo set, va a sacar Busto, saca Busto, la buena le gusta, defiende bien Putrera, la tiene que pasar Rodríguez, va a top, gana la pelota, ahora de Villa Santa Rosa, 22-18, aquí va a pasar la pelota, otra de las buenas, que tiene la puerta, saca Zajib, defiende Busto, va Patricia, gol remaja, se chocaron, se molestaron, con Busto, punto del equipo de Villa Santa Rosa, 23-18, quiere poner las cosas en igualdad, recordemos que el primero le gana la puerta, 26-24, saca Zajib, no pudo llegar, punto, de Villa Santa Rosa, 24-18, saca Zajib, armato, punto, de Villa Santa Rosa, 25-28, pone la cosa en igualdad, 1-1, vamos al tercer set, ahora.